Hola, soy la profesora Kazan otra vez. Este es el siguiente turbante que ven ustedes aquí. Esto se hizo con una... un chal. Esto es un chal. Un chal finito, sí, la tela. Este es un chal, la tela es bien delgadita, ¿ven? Bien delgadita. Y la pusimos de dos capas. Hasta se ve al otro lado. Sí, se mira, ¿eh? Sí, se mira, sí. Sí, ¿ves? Miren qué bonito. Deme la espalda para que vean las muchachas y los muchachos. Se puede poner en la nuca, en la parte de atrás. Sí. Se puede poner en la frente. Esta flor que sale aquí, usted se la puede poner aquí, se la puede poner acá arriba, se la puede poner acá atrás, o se la puede poner a este lado. Donde usted quiera, para mí este es el más bonito y el más elegante. A ver, deme una vuelta para... Y el más original, ¿ves? A ver, la rosa, no, pero este, la rosa, quiero enfocarle la rosa, porque es como una rosa, ¿ves? Y el más original. Ok, ahora lo voy a desbaratar. Ahora yo me lo voy a desbaratar para que ustedes miren, ¿ves? Lo saco de aquí. Y lo empiezo a desbaratar. ¿Ves? Miren que es fácil. Ahora lo voy a desbaratar completamente. No solo el día del cintillo, a la que tienen pelo, ¿verdad? O la banda también. O la banda, sí. ¿Lo dobla de algún lado? Miren. Este es el chal que está doblado en dos capas. Hágase para atrás, doña bebé, para que las muchachas y los muchachos miren. Más, más, más. Más, más. No, mamá. No, no, madre. Para que vean cómo lo dobló. Oh. Sí, para que vean cómo lo dobló. Pero hágase más para atrás. Donde estaba originalmente. Exacto, allí. Ahora vean cómo lo desdobla y lo dobla. Y lo vean lo finito que es, porque es de telita fina. Es transparente, sí. Transparente. De cera, como que no conviene porque todo se rebala. No, 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 porque además de eso da calor. Y luego se va a resbalar, mientras que este no se rebala. Este no, porque es de algodón. ¿De qué es este? Este es de algodón. Aunque sea caro, pero vale la pena tenerlo. Bueno, entonces ahora. ¿Cómo cuántas yardas es esto? Pues este sería como de tres yardas también. Sí, ¿verdad? Sí. Esto ya lo venden hecho. Uno elige de qué cantidad lo puede comprar. Entonces lo ponemos aquí otra vez. Hacia un ladito, ¿eh? Y lo empezamos a retorcer. Primero un poquito para afuera y ahora solo para adentro. Solo para adentro. Que le quede bien retorcidito, bien tiesecito. Mi señora que me está viendo, la que me sacó las lágrimas. Siempre dedicado a ella. Su turbante. No podemos decir su nombre. No, no, no. Pero nos conmovió. Ella sabe que. ¿Qué es ella? Que es para ella, la primera, ¿verdad? Las primicias. ¿Y ahora? Bueno, lo seguimos retorciendo. Hasta que esté bien, tiesecito, tiesecito. Lo tardado de esto es estarlo retorciendo, ¿ves? Pero el problema es que hay que estar haciendo esto cada vez que tú se lo vayas a poner. Miren. Ahora. Entre sí. Entre sí lo seguimos retorciendo, ¿ves? Entre ellos los dos se siguen retorciendo, ¿ves? Así. Si ustedes sienten que ya no lo retuercen, no se retuercen entre sí, entonces le dan otra retorcinitada. Ahora que ya están retorcidos entre sí, le damos la una o dos vueltas hacia atrás. ¿Y el sentido del reloj? Sí, mija, el sentido del reloj. Ahí va. Ahí va. Ahora, una puntita, la puntita más chiquita, usted la mete dentro de su cabeza. Sí, para hacerle como una llave para que se amarre. Para que amarre y no se azafe. O viene y métese todo. Entonces, con un alfiler de estos, miren, una gasilla. Ustedes pueden meterlo allí con dedito. Como yo no me lo voy a dejar, no lo meto, pero ya se los enseño, ¿ves? Y esta colita se la dejan a usted aquí de adorno sobre el vestido. Lo azul queda, sale con toda la ropa que usted se ponga, porque como es un color de los colores primarios. De adorno, pero a la misma vez puede meterlo también, ¿ves? Si quiere, pero es más bonito que quede así colgadito. A ver, gírese hacia la cámara para que la mire. Escóndase la otra tira que le quedó allí. Allí mismo, donde metimos el otro, o si no lo metemos hacia atrás, ¿ves? Ok, gírese y lo mete para que la muchacha vea. Esa es una manera de ocultarlo y a la misma vez para que no se le vaya a zafar. Ok, y el arete se pone de último. Este se lo pone de último. Gírese para acá para que las muchachas la miren. Sí, ahí está. Y como siempre, positivas y alegres, que otra cosa, maravillosamente. Ahora seguimos en el curso de, después de este, ah, me falta uno. Le falta uno. Después del último seguimos en el curso de alta costura. Y levanten el espíritu. Y estas señoras que nos estaban viendo en la costura y que se enfermaron y que botaron el pelo y todo eso. Olvídense de eso. Nada, seguir adelante. Aquí no ha pasado nada. Seguir adelante. A mí, este es el que me gustó a mí. En la nuca se lo ponen mucho la gente. Sí. También se lo ponen en la frente. Ah, sí. Se lo puede poner aquí en la cabeza, se lo puede poner al lado izquierdo y en la parte de atrás aquí se puede poner también. Y busquen colores alegres, que ya por sí las cosas son tristes. Entonces, con colores alegres es mejor, ¿verdad? Claro. Alta costura Kazan a su manera positiva con todas esas chicas que han botado el pelo. Bueno.